Buenas noches desde el infierno. Hoy les relataré una historia de la vida real. Una que les hará replantearse si cuando afirman a los más pequeñitos que los monstruos no existen, en realidad les están mintiendo. Sí, los monstruos existen. Pero no se trata de aquellas bestias con figuras inimaginables en las cuales nosotros soñamos de pequeños. Los monstruos se ven como tú y como yo. Lo que los hace monstruos es su mentalidad y lo que en vida llegan a ser a otros. Antes de empezar, tomen en cuenta que los nombres de algunos implicados solo se los conoce como iniciales. Dicho esto, empecemos. Nuestra historia empieza en Polonia, el 7 de enero de 1999, a orillas del río Vístula. Un hombre llamado Miroslao M. se dirigía a la parte trasera de Los, nombre que cariñosamente le puso a su bote tipo ferry, debido a que parecía que en las hélices se atoraban cosas. Esto era usual, ya que por lo general, al pasar por un trecho sumamente sucio del río, encontraba botas viejas, fundas de basura y una que otra llanta atorada en las hélices del motor de su confiable LOS. Sin embargo, esta vez el objeto que vio atorado no lo pudo reconocer desde lejos. Parecía una especie de cuero pálido, un poco traslúcido, bastante grande. Al acercarse más, se percató de un detalle que no había notado antes. El olor, era un olor a putrefacción y a muerte, el que contaminaba el ambiente de aquel pequeño cuartito. Ahí fue cuando finalmente reconoció al objeto. Se trataba de una piel humana. Se dio cuenta de lo que era porque vio que de uno de los extremos le salía una oreja. La piel no estaba completa. Le faltaba un enorme trozo de la cabeza, incluyendo una oreja. Le faltaban también ciertas otras partes, incluyendo la pierna derecha y un brazo, cortado desde el antebrazo. La policía no tardó en hacer su investigación sobre el caso. Resulta ser que la piel pertenecía a una joven de 23 años de edad, estudiante de conocimientos de la religión llamada Catarsina Sohada, quien estaba desaparecida desde noviembre de 1998. Se reportó que la joven desapareció cuando volvía a su casa desde la universidad. La policía se puso en marcha para buscar al culpable de semejante atrocidad. Su búsqueda fue bastante difícil y por falta de evidencia no tuvieron más camino que encaminar la investigación a la vida privada de Sohada. Resulta ser que ella era una chica en extremo solitaria. Vivía con su madre y no tenía muchos amigos en la universidad. Inicialmente se teorizó que este asesinato fue motivado por la película The Silence of the Lands, o en español, El silencio de los inocentes. Creyeron que finalmente vieron con el culpable el 31 de marzo de 1999, alrededor de la una de la tarde, ya que la policía polaca recibió una llamada de auxilio de un hombre que reportaba que su nieto mató a su hijo. Cuando llegaron, encontraron una horrorosa escena en la cual un hombre conocido como Vladimir W., motivado por su propia rabia y odio, asesinó a su padre, colgó su cuerpo cabeza abajo en el sótano y le desoyó la cara al cadáver para usar la piel como máscara, la cual fue encontrada en el jardín delantero de la casa del asesino. Por la manera en la que Vladimir W. cometió su asesinato, él pasó a ser el principal sospechoso, pero después esto fue descartado, porque además de falta de pruebas, él defendió que jamás había oído sobre Catarsina. Además probó que el día en el que ella desapareció, él estuvo en otro lugar completamente, al lugar en el que se presume que ella desapareció. La investigación reveló que Catarsina había faltado a clases durante dos semanas antes de desaparecer. Se suponía que el día que ella desapareció, debía ir a una cita de doctor junto con su madre. Todas estas cosas, y algunas otras más, apuntaban a que Catarsina tenía un novio secreto, el cual no le contó a nadie. En el 2000, se encontró ADN adicional en una de las prendas de vestir de Catarsina encontradas en el víscula. Cuando este fue analizado, no arrojó resultado alguno. El ADN resultó ser más misterioso que el crimen mismo. Sin más pistas, su caso fue cerrado. Sin embargo, en el 2012, se reabrió el caso, después de que en el suéter de Catarsina, se encontraron rastros de un cierto tipo de planta que tenía posibilidades de ser la pista clave para dar con el lugar donde ella desapareció. Además, gracias al descubrimiento de la pierna derecha del cadáver de Catarsina en el vístula, se descubrió que ella fue torturada mucho antes de ser asesinada. Finalmente, el 4 de octubre de 2017, la policía arrestó a un sujeto de nombre Robert Jota, quien tenía en su posesión un diario en donde aparentemente estaba escrita la recolección de los eventos del día en que Catarsina Zawada murió. Según su propio escrito, fue él quien la torturó y la mató. La policía no quiere dar más información sobre el diario. En cuanto a Robert, se sabe que él era un individuo que mostraba un intenso odio hacia las mujeres. Había nacido en un hogar muy abusivo y muy disfuncional, con una mamá en extremo abusiva con él. Esto generó en él un odio intenso hacia las mujeres. Él, aparentemente, era el novio secreto de Catarsina. Gracias a su trasfondo familiar, él era muy abusivo con ella, mientras que ella se desvivía por complacerlo. Al final, él terminó asesinándola. Ahora Robert Jota se encuentra sirviendo cadena perpetua en prisión. Hasta aquí llegamos por hoy, estimada audiencia. No te olvides de suscribirte y seguirme por Dailymotion si realmente quieres apoyarme. Sígueme también por Facebook para estar al tanto de cuando suba un video. Y por qué no, sígueme por YouTube. Finalmente, nunca olvides que... Hay oscuridadas... De las que no se puede escapar. No te olvides de suscribirte. No te olvides de suscribirte al canal. No te olvides de suscribirte al canal.